¿Sabes que existe una alternativa a tu mirilla de siempre que puede ofrecerte muchas más ventajas? Las mirillas convencionales no te ofrecen una buena visibilidad y por lo tanto incrementan la posibilidad de abrir la puerta a desconocidos. No juegues con tu seguridad, protege a tu familia. En cualquier tipo de vivienda, ya sea dosado, chalet o piso, nos encontramos con que un desconocido puede llamar a tu puerta. Si no dispones de una imagen lo suficientemente clara, puedes cometer el error de facilitar la entrada a personas no deseadas. Esto es aún más grave en el caso de niños. Las personas mayores con dificultad de visión o con movilidad reducida también se encuentran a menudo con el impedimento de ver bien quién está al otro lado de la puerta, provocándoles una gran sensación de inseguridad e intranquilidad. Con las mirillas digitales A&R puedes solucionar todos estos problemas protegiendo a tu familia y sintiéndote más seguro dentro de tu casa. La innovadora gama de mirillas A&R incrementa notablemente la seguridad de tu hogar. Solo tienes que pulsar el botón para ver en su pantalla con facilidad y claridad quién llama a tu puerta. La instalación es tan sencilla que tú mismo puedes intercambiar en tres minutos tu antigua mirilla por la nueva mirilla digital sin necesidad de herramientas. La mirilla digital 752 tiene una pantalla de 3,2 pulgadas y siendo la más básica de nuestra gama, ofrece una gran relación calidad-precio. Con la mirilla digital 754 con su pantalla de 4 pulgadas te ofrecerá una gran imagen muy clara incluso en la oscuridad con solo rozar su pulsador de encendido. Si necesitas más opciones de seguridad, la mirilla digital 755 con una pantalla superior de 4,3 pulgadas te permite saber quién ha llamado a tu puerta durante tu ausencia. También puedes activar el sistema de detección de movimientos para registrar imágenes o vídeos e incluso grabar esas imágenes en total oscuridad gracias a su sistema de visión nocturna por infrarrojos. Podrás configurar las múltiples acciones desde su menú. Con las mirillas 751 y 753 tendrás todas las opciones de seguridad con una estética más convencional. Instalar cualquier mirilla de la gama A&R es muy sencillo y rápido. Primero, debes quitar la mirilla convencional. Segundo, fija la placa de sujeción a la puerta e introduce la cámara en la posición indicada. Por último, conecta el cable de la cámara al visor y cuelga el visor en su soporte. Asegura el visor con su tornillo y coloca las baterías incluidas en el estuche. A partir de este momento, tu hogar es mucho más seguro y tu familia está más protegida. Protege a tu familia con las mirillas digitales A&R. Nuestro compromiso es la seguridad y la tranquilidad de las personas en su hogar.